Clavileño ha sido elegido por Aklazoth, y también para capitanear el mazo de Comander de Vampiros de Ixalan. Y la verdad es que no hay mucho que comentar sobre su funcionamiento. Cuando atacamos un vampiro se convierte también en demonio, y cuando ese vampiro muere se convierte en una 4-3 que vuela y robamos carta. Destacando que en ninguna parte de esta habilidad pone que sea hasta el final del turno. Así, queremos hacer un tribal de vampiros, preferentemente con criaturas que hagan fiches de vampiro y ser agresivos con ellos, además de llevando también cartas de sacrificio, que nos van a dar vampiros de tamaño considerable, además de también cartas adicionales. Aparte de aprovechar las típicas cartas de sinergia de tribales para mejorar nuestro campo. Un comandante sencillo y fácil de entender, pero también con una manera potente y divertida de funcionar.